Amigos bienvenidos a DroneAzul yo soy Daniel y en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer unas tomas estabilizadas con estas cámaras que es la 360 max y la Hero 9 también sirve para la Hero 10 pero no la tengo entonces usaré la 9. Amigos antes de empezar este vídeo por favor les quería pedir un súper favor si les gusta este vídeo y si les sirve por favor déjenme un like o un comentario o un si ya si les paro les gustó mucho suscríbanse al canal por favor a mí me ayuda mucho a seguir este haciendo vídeos y contenido como este bueno amigos entonces les voy a explicar este el modo horizontal o este estabilizado horizontal es que tú estés grabando puedas hacerle tal cual así a la cámara y tu vídeo siempre va a salir súper estéreo o sea si nunca se va a ver que estás volteando la cámara la verdad que es muy fácil de este activarlo les voy a enseñar primero en la 360 en la max y luego en la otra para que vean más o menos cómo se hace que hay aquí la aprendemos un poquito mejor y ahí está en la max tenemos este dos modos de vídeo que se activan con esta camarita de aquí abajo es el modo 360 con el mundito y el modo hero con este con la camarita para activar el modo o esté estabilizado es con este circulito azul que está ahí azul está activada dios azul está activado este negro no está activado entonces lo que vamos a hacer es tal cual si está activado se chequen aquí se como que se va se da la vuelta con conmigo no digo no se ve muy bien pero y aquí aquí ya no se ve o sea se queda tal cual estático o sea les voy a poner un vídeo para enseñarles bien pero eso es lo que hace este increíble modo la verdad es que les voy a decir un secreto funciona mucho mejor esté en un modo lineal o en modo un modo gran angular entonces la verdad es que este este modo este nos ayuda un montón por si nuestro vídeo va a estar súper movido súper vibroso súper que nos vamos a poner de cabeza con este con este modo siempre 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 así siempre de los siempres vamos a tener el horizonte este anclado obviamente traten de hacer tomas muy abiertas porque si son tomas muy cerradas muchas veces las cámaras se pierden y entonces déjenme les enseño cómo se activa en el en la hero 9 y hero 10 entonces lo aprendemos y aquí de este lado en la parte de abajo vamos a poner este no aquí es un poco se activa un poco diferente no se activa de la parte de la derecha se activa en estos modos que este es lineal lineal con la alineación en el horizonte ese es el que estamos buscando y estrecho ese no el que dice lineal con la alineación con el horizonte ese es el mejor antes este si ustedes tienen su gopro no actualizada este se va a ver un poco diferente se va a ver como la hero 9 que va a aparecer de este digo en la como la max que va a aparecer de este lado entonces con esto con esto mismo ya tenemos el horizonte centrado ya como pueden ver ya se queda ahí les voy a ser muy sincero en la hero 9 si funciona pero funciona muchísimo mejor en la max y en la hero 10 en la hero 9 no funciona tan bien como funcionan en las otras cámaras pero la verdad es que si funciona entonces pues eso es un poco de lo que podemos hacer con este con estar con este modo la verdad es que hay vídeos muy padres donde pasan aviones dando vueltas y todo creo que este es como lo más podemos hacer o a lo mejor estamos buceando y nos estamos echando como en este barometas o girando así o no sé pues la verdad eso es lo que podríamos usarlo no sé hay muchas este muchas cosas donde se pueden usar también se pueden usar si te la pones en el casco de la moto y vas a estar acostándote en las curvas eso sirve mucho aunque no se va a ver tan padre vas a tener una toma súper estéril y pues bueno amigos esto fue un vídeo muy simple la verdad espero les haya gustado si les gustó el vídeo denle like al vídeo y suscríbanse al canal nos estamos viendo para la próxima y les voy a dar un poco de tips para esta camarita la gopro max nos estamos viendo para la próxima bye